Súbeme la canción Ago a lucharlo Uno y el sol Súbeme la canción Súbeme la canción Siempre me tornas Y hay dos Cáncele la canción Y caldo Ago a lucharlo Uno y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si no perden mis todos Te he llamado en las sombras Tengo lo que me pienso Ago el mejor intento Este mismo pasamento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un paso adelante! ¡Un paso adelante! ¡Un paso adelante! ¡Un paso adelante! ¡Ahora presentemos la interloceneta en la Comunidad! ¡Andrea y Francesca! ¡Un paso adelante! ¡Matea y Cristian! ¡Suscríbete! ¡Giuseppe y Debora! ¡Cristiana y Lieta! ¡Michele y Jessica! ¡Lacemos un gran aplauso!